Hola de nuevo, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, soy Eva Montes y hoy me encuentro en Carcedo, Asturias. Os vengo a enseñar esta propiedad que tengo justamente aquí detrás. Las vistas acabáis de verlas, es una maravilla. Justamente esta finca es aproximadamente como 6.000 metros cuadrados. Tenemos un acceso desde la puerta de entrada con un camino que llega a una zona de aparcamiento que entrarán como dos coches. Luego se pueden aparcar más. Son dos alturas. En la parte baja tendremos la cocina, el salón comedor, un aseo con plato de ducha. En la parte alta tendremos tres dormitorios, otro aseo con plato de ducha, mucha luz y venga, pasad que quiero enseñarosla. Una vez que entramos en la vivienda nos encontramos esta maravillosa barra que nos ayuda para distribuir la zona de puerta y la zona de cocina. Aparte pues para poder desayunar, se ponen unos banquitos. Importante, tiene tres puertas aquí, es decir, tendríamos tres huecos y un almacenaje. Para que os hagáis una idea, fijaros en la anchura del mueble. Tenemos bastante almacenaje en esta cocina. La cocina está completa, tenemos cerámico, suelo de grex y paves. Los paves están por toda la vivienda, es decir, la reforma que han hecho, la han hecho con mucho gusto y que entre mucha luz dentro de esta casa. Ahora justo a mi derecha vais a observar que tenemos las escaleras de acceso a la parte alta, tendríamos el aseo y luego ya pasaríamos a la zona de comedor y salón. Fijaros las vistas que tenemos, bueno, ya visteis el entorno anteriormente en el vídeo de exterior, pero tenemos unas vistas maravillosas. El entorno es ilírico, esas palmeras que tienen, todo tan bien cuidado. Y tenemos una chimenea que da calor a las dos plantas, es decir, sería el pulmón del calor de la casa. Y nada, ahora mismo vamos a ir hacia la zona del baño. ¡Gracias! 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 Ya estamos en la parte alta de la casa, se divide en cuatro huecos. A mi espalda, como podéis ver, tenemos el aseo y tenemos tres huecos que en este caso hoy lo vais a ver con dos dormitorios y una sala de estar. Nada, vamos a pasar a ver la sala de estar, que podría ser una segunda habitación. Habitación. Fijaros lo que os digo de las vistas de toda la casa. La piedra totalmente reformada, es una maravilla. Hoy tenemos un día con un poco de lluvia, pero a pesar de ello, fijaros el aparcamiento ahí atrás, el estado de la piedra. Y aquí tenemos el primer dormitorio, que en este caso está en sala de estar. Volvemos hacia la zona de distribución de la parte alta. Tenemos el primer dormitorio, observad los detalles que os decía antes de los pavés. Armario grande. Salimos hasta la maravilla de vistas que tenemos. Y vamos a pasar hacia el aseo. Otra vez nos notamos un aseo de tres piezas con mucha luz, gracias a los detalles que han tenido y muy bien pensados de poner pavés en muchas de sus paredes. Puertas de madera y ahora vamos a ver la habitación que ahora mismo está destinada para una habitación infantil. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado no dudéis en compartir, dar a like, suscribiros al canal. Cualquier duda que tengáis sobre el inmueble no dudéis en contactar con nosotros. El precio está en el título y yo os veo en el siguiente vídeo. ¡Mirad qué vistas!